tal amigos en esta ocasión voy a hacer este voy a colocarle un regulador a esta caminadora de la marca proform ahorita les enseño el modelo bueno es un poco viejita el modelo pro shocks pro shock pro shocks 3 6.0 entonces le adquirimos este este regulador de la marca smart beat este que dice regulador automático de voltaje y supresor de picos vamos a ver que nos dice ideal para en lugar para refrigeradores este motores de corriente alterna este impresora láser de 700 watts secador de 700 watts máquina de 300 watts este máquina lavadora este pantallas este de 50 pulgadas este troncas y bueno cosas más pequeñas ya sin sin inconveniente no entonces revisamos las especificaciones nos dice que es el modelo sba vr sec 3000 capaz con una capacidad de 3000 vatios 2000 watts para 120 volts de corriente alterna el rango de voltaje de entrada de 88 a 146 volts este y con un voltaje de salida 120 volts con más menos 10 por ciento no y bueno entonces este peso casi 6 kilos y bueno entonces vamos a proceder a este a desempacar lo procedemos a abrir el empaque así viene lo primero que nos encontramos es el manual que viene en español eso es muy bueno que dice medidas de precaución y de seguridad y aquí pues nos nos da un este un un diagrama de qué es lo que tiene no que voy a leer solamente la introducción dice esta serie de este regulador está diseñada para mantener automáticamente un nivel de voltaje constante para proteger los componentes electrónicos sensibles de picos de voltaje y sobretensiones el control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad protección contra sobretensión subtención sobre calentamiento y sobre corriente incluye su peso de picos de voltaje entonces vamos a proceder a sacarlo y es pesado 6 kilos de 6 kilos de regulador a ver lo voy a sacar sin vídeo entonces ya lo saqué de la caja que tuve que hacer unos malabares así bien protegido le voy a ponerla el enlace de compra y precio ahí en la en la descripción del vídeo lo sacamos y este es el primer listazo no aquí podemos verlo en cuanto un voltaje de entrada que voltaje de salida este restablecer en caso de que haya alguna se proteja tenemos nuestra no podemos cargar así cuatro salidas y procedemos a conectarlo no me voy a detener tantito voy a hacer énfasis en la siguiente función de este regulador tienen la función de que yo puedo oprimir este botón de retardo que el equipo este no va a tardar cuando yo primo este botón este de de retardo aquí lo primo como retardo o le quito el retardo no le pongo un retardo de tres minutos en particular este 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 modelo tiene esta función cabe mencionar que este es para 110 120 volts y hay otra opción que es para 220 entonces este siendo este 120 y puedo colocar este retardo de tres minutos tres minutos a ver tres minutos ahí está tres minutos entonces qué es lo que significa le voy a poner lo voy a encender mientras va contando y aquí por eso empezó en 180 y va bajando es decir que durante tres minutos no voy a poder usar no me va a entregar este energía eléctrica no voy a poder usar mis equipos pero para qué sirve esto este es un este es un modo de protección adicional entonces durante ese modo de retardo este me ofrecen una protección adicional que quiere decir aquí aquí lo dice lo voy a leer dice el este el regulador está diseñado para usarse con equipos sensibles al voltaje como una computadora doméstica un monitor una impresora de inyección de inyección de tinta un escáner o un fax también está diseñado para su uso con equipos electrónicos domésticos como televisores estéreos reproductores de cd de este vídeo caseteras reproductores de dvd equipos de procesamiento de datos modems máquinas de escribir calculadoras y equipos telefónicos cuando el tiempo de retardo aquí en el proceso estoy haciendo este énfasis cuando el tiempo de retardo de inicio está configurado en tres minutos es perfecto para usar con dispositivos como reticuladores congeladores acondicionadores de aire o deshumidificadores entonces este puedo usarlo con equipos pequeños como una computadora no que tanto gasta una computadora que será malo mucho 100 watts no pero en equipos grandes en equipos de alto consumo como esta esta caminadora que tenemos aquí esta caminadora que que de acuerdo a las especificaciones del 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 fabricante este ya no ya no como son motores eléctricos entonces ya ya no ya ya su consumo ya no se mide por robots si no se mide por amperes amperios entonces aquí leyendo las especificaciones de esta caminadora me dice que como este el consumo la potencia es de 11 11 amperes para convertirlo a watts necesito este hacer un cálculo un cálculo este matemático hay unas fórmulas para convertir este que consumen watts de amperes a watts no entonces pero para para no meterme en esos detalles para no regresar a la escuela entonces este en la en las páginas de internet pues podemos hacer y rápidamente ver mi si mi equipo me consume 7 amperes o 11 amperes o 15 amperes me voy meto esos datos meto voltaje meto el este el consumo en amperes y este y la capacidad en amperes perdón y ya me dice pues este corresponde o el cálculo es de 1300 watts por ejemplo aquí aquí en esta en esta caminadora me dice la ficha técnica que es de 11 amperes entonces me meto a las páginas de internet y bueno a ver pongo los valores 120 volts este 120 volts y 11 amperes y me dice tu equipo te está consumiendo 1300 watts ve que está dentro del rango de este para esta este regulador entonces lo cual es muy bueno entonces por eso es de que tiene esta función del retardo de tres minutos para poder usarlo en equipos de alto consumo no 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 es un no break lo que no debe entenderse es un que sea que nos de 33 minutos de respaldo no 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 es un no break incluso aquí dice cuando utiliza este abr con el sistema de alimentación interrumpida es decir un ups o un no break este a la salida pero el primero se con él si primero se pone este regulador y luego el no break no entonces no no es un respaldo de energía sino es un respaldo adicional de protección para equipos de alto consumo y como pues por decir este aire aire su condicionadores o deshumidificadores no o refrigeradores bueno pues entonces ya vimos cómo fue moviéndose esta parte hizo el conteo de los tres minutos de los 180 segundos este pues si la primera vez que encendí pues digo que va carambas porque porque me da esos valores no porque va bajando bajando pero es entonces el retardo y si no quiero usar el retardo entonces puedo quitar el retardo aquí ya ya este puede usarlo en equipos de bajo consumo y en este caso como lo estoy usando en esta caminadora pues bueno le pongo retardo para tener una protección adicional para para este para este equipo ahora porque por qué porque estoy usando este este regulador por un simple motivo porque estos equipos entonces te les decía estos equipos pues como muchos como la mayoría ya de equipos de actuales todos tienen este tarjetas todos funcionan ya por por touch pues ya son ya son touch ya no son este ya ya no son como los hace 40 50 años que todo eran por interruptores ahora todos son touch ya todos son por este pues electrónica ya ya moderna que este ya de circuitos entonces qué qué pasa si no lo protejo pues me se frían las tarjetas y pues no sonaba nada baratas entonces nada baratas nada fáciles de conseguir y bueno todo todo el show que tiene si te si es una descarga aún un este una variación de voltaje te se chuta los equipos se chuta las la electrónica y pues este pues bueno una friega no porque tienes que desarmar tienes que enviar a mandar a este a reparar y todo eso entonces pues te lo vuelvo a repetir no son nada baratos y pues muchas veces este como son chinos todos los equipos ya no 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 nos consigues no o si el fabricante los tiene pues tarda muchísimo y si no son nada baratos entonces este por ese por ese motivo pongo este regulador y por qué bueno otra vez el otro por qué por qué esta es la caminadora siempre se ponen en un en el hogar casi pues siempre pasa conseguir una para ponerla en el hogar en tu oficina en tu este en tu casa no en tu casa te vas a poner estas esta caminadora por ejemplo y también ocupas en el mismo circuito ocupas este la bomba de agua la de la cisterna la plancha la plancha está para planchar ropa en la secadora la lavadora todos esos esos equipos este generan altibajos este altibajos así como si fuera baja sube baja o picos picos de corriente entonces pues muy malos para para las tarjetas de estas de estos equipos de lo que son televisores computadoras todo lo que tenga este tarjeta electrónica son malísimos esos este esas variaciones de voltaje ya puede usar la ya se puede usar la caminadora con toda confianza de que pues este si prende la bomba de la cisterna pues ya no tengo ese ya no tengo ese esa preocupación de que pues este se va a frío se va a freír la la tarjeta de esta caminadora de acuerdo de cualquier equipo ya sea o que se ponga a funcionar la plancha también la plancha de ropa pues también porque esas consumen bastante y generan este muchas variaciones de voltaje para eso sirven estos equipos bueno pues yo creo que es todo entonces pues les agradezco probé este vídeo igual ojalá y les sirva la descripción de este me gusta mucho esta marca me gustó mucho este este equipo este les pongo y les se los recomiendo les pongo la descripción y ahí podrán ver el precio y donde donde lo compré no bueno pues muchas gracias